Voz de la Patria Grande ha advertido en varias ocasiones sobre una posible escalada en la región debido a las masivas y frecuentes maniobras de Estados Unidos y Corea del Sur. Incluso habló de una posible guerra que pidió acelerar el ritmo de los ensayos militares de las Fuerzas Armadas del país. A su vez, Washington y Seúl anunciaron los mayores ejercicios en la historia de su cooperación para el mes de junio. Voz de la Patria Grande